Prácticamente todos los principales sistemas informáticos de la Policía Nacional se encuentran trabajando a media máquina. Esto debido al vencimiento de las licencias internacionales, lo que genera ya también un inconveniente grave en la prosecución de los temas investigados. La Policía Nacional cuenta con tres principales herramientas tecnológicas para su trabajo diario y eficaz. Sin embargo, desde hace aproximadamente un año, los sistemas están caídos por falta de pago de renovación de software. A causa de las fallas en el Ibis, por ejemplo, hasta ahora no se pudo corroborar científicamente si es que la banda que asaltó el local del Banco Nacional de Fomento, Deyatitae, es la misma que asaltó la sucursal del mismo banco en el municipio vecino de Natalio. Incluso algunas de las armas que se usaron en Yatitae y Natalio fueron incautadas en un operativo en Juan León Mallorquín, pero debido a que el sistema está caído, no se pudo hacer el cotejo balístico. El propio titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera, reconoció que efectivamente las licencias no se pagaron, pero agregó que esto fue una herencia del gobierno de Mario Abdo Benítez. Indicó que no pudieron resolver antes el inconveniente por limitaciones dentro del presupuesto asignado. Nosotros realmente encontramos una serie de procesos truncos y de repente nos desactivaban el sistema, preguntábamos por qué y no se pagó la licencia, no se pagó el mantenimiento, no se pagó el soporte, no estaba presupuestado. El mismo problema tuvimos en identificaciones, ¿verdad? Como ustedes saben, la licitación fue en el 2018 y se pelearon cinco años. Recursos de todo tipo nos pudo andar, nosotros entramos y en seis meses echamos a andar al sistema y todavía tenemos problemas. En el caso del sistema, si pasaron nueve meses y siguen teniendo esos problemas, ¿por qué no se resolvió en un primer momento ya, ministro? Porque cuando vos entras a heredar el presupuesto que te dejaron y cuando arrancas tenés el problema de caja, es todas las transiciones. Pero yo creo que todo eso se va a resolver. Ayer, por ejemplo, ya con el apoyo de Itaipú, se logró implementar, recordarán ustedes, las huellas de las balas, ¿verdad? Para saber de qué armas salen. Recordarán ustedes de las huellas digitales también, la incorporación del laboratorio forense. Ellos firmaron el contrato, entonces el Ministerio del Interior no va a tener que pagar por esto. No, tenemos que pagar justamente porque el Estado es el mismo, aunque cambie el gobierno, ¿verdad? Y aunque el mismo ministro admitió estas graves deficiencias que están teniendo, no pudo precisar dentro de cuánto tiempo los sistemas estarían nuevamente funcionando como corresponde.